PESCADITO RUIZ PESCADITO RUIZ Del tiburón El tiburón y el pescadito Se hacen presentes prácticamente En la recta final Minuto 48 y Veracruz Ya está ganando 1 por 0 Centro de Rafa Medina con peligro Y el pescadito se hace presente Pancho, para ponerse al frente Y podríamos pensar que se debuta con triunfo Que falta un minuto Te dejo con la repetición Esto claramente dice que el último minuto también tiene 60 segundos. Lástima por los jóvenes Pumas Morelos que vinieron a hacer su trabajo, que merecían, aunque antideportivamente, el empate. Sin embargo, un pequeño descuido en el último minuto porque ya estamos rebasando el 48. Cayó el golecito de la quiniela y aquí está la repetición. Miren ustedes, el pescadito con su experiencia. Y se acabó el juego. Se acabó el partido. Es fuera de lugar, Pancho. Oye, y qué manera de celebrar de Daniel Guzmán. Parece que había ganado el título. Daniel Guzmán salió cotiendo desde la banca a celebrar, a gritar a los cuatro vientos. Y con ese silbatazo también todo mundo gritaba.